Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el Dial 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Un día para reflexionar sobre la diversidad de formas de nombrar, de ver el mundo, muchas de las cuales se encuentran en riesgo de desaparecer, pues según cifras del Ministerio de Cultura, existen más de 6.000 lenguas en el mundo, de las cuales el 90% podría desaparecer en este siglo. Colombia es un país que posee una riqueza lingüística particular con más de 68 lenguas. En un país como el nuestro, las lenguas son el producto de historias de colonización, esclavitud, migración y mestizaje que marcaron los últimos 400 años. Estas lenguas poseen la memoria de los pueblos originarios y de los que surgieron después con la mezcla de culturas hasta nuestros días. El Día Internacional de las Lenguas Maternas fue proclamado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en noviembre de 1999, con el objetivo de promover la diversidad lingüística y cultural de los pueblos. Para comprender cómo se origina este día, necesitamos viajar hasta el 21 de febrero de 1952, cuando un grupo de estudiantes del movimiento por la lengua bengalí fue acribillado por la policía y el ejército del Estado pakistaní, que por aquel entonces ocupaba el territorio de Bangladesh. Del Instituto Caro y Cuervo traemos este audio en el que nos cuentan los cambios que han tenido, algunas palabras que desde la independencia dan forma a nuestra manera de ver el mundo. CRIOCHO Este es uno de los términos más usados en el entonces Nuevo Reino de Granada, una de las palabras más asociadas con los procesos independentistas en América. Su significado es criado en América. Era usado para designar a los hijos de españoles nacidos en América y los esclavos también nacidos en América. Esta palabra jugó un papel muy importante en el proceso independentista, como reclamó al estatus político dominante, como diferenciador de lo externo que era el migrante español y como identificador de lo particular americano. Como lo dice Juan José Aarón, Y los criollos somos los que sin ser indígenas hemos nacido de este lado del charco y hablamos y pensamos en español con sutiles matices americanos. O dicho en otras palabras, somos individual y colectivamente la resultante humana del Spanish American Way of Life. Actualmente usamos esta palabra para designar el mestizaje y la potencialidad de lo criado en América. Uno de estos ejemplos es una variedad de papa que se considera originaria de Colombia y es usada en los platos típicos de las regiones. También se usa para designar una gran variedad de lenguas que se extienden por el mundo, en especial el énfasis en el Caribe, y que es resultado de la coexistencia histórica de culturas. Este fenómeno es tan grande que se creó una disciplina, la criollística. Que estudia los retos lingüísticos de los encuentros culturales y las hibridaciones de lenguaje sucedidos en estos, que se han dado en su mayoría de este lado del charco. Las Juanas, Gulungas, Chasquis, Guaneñas, Soldaderas, Ñapangas, Gualumbas, Cholas, seguidoras del campamento y Rabonas en Bolivia y Perú. Son solo algunos de los nombres que recibieron todas aquellas mujeres que acompañaron las tropas, tanto de los realistas como de los patriotas. Todas ellas troperas, que estaban al servicio de la causa de alguna manera, como espías, chasquis, enfermeras, cocineras, costureras, acompañantes e incluso algunas de ellas en el frente de la batalla. Algunos de estos términos han sido adoptados de las lenguas indígenas como el quechua beltaíno y otros de procesos históricos. Por ejemplo, las Juanas no se sabe realmente de dónde surge, pero se consolida en los testimonios de algunos relatos de batallas. Juana Velasco de Gallo, una de las mujeres más representativas, quien recibió al ejército libertador en Toca, Boyacá, organizando a las mujeres del pueblo para vestir a las tropas que venían de su dura travesía por el páramo de Pispa. Estas mujeres fueron parte importante del proceso independentista, voluntarias esenciales para la construcción de la nación colombiana en un momento en que las mujeres no eran reconocidas. El lenguaje permitió adoptar palabras que permitieran comprender su importante rol en la historia de Colombia. Cimarrones. Aquellos que soñaron la libertad y le hicieron posible desde mucho antes de las luchas independentistas. El diccionario de colombianismos dice Cimarron, cimarrona, adjetivo, histórico. Referido a un esclavo que se refugiaba en los montes buscando libertad. Pero el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice Cimarron, cimarrona, decima, adjetivo, dicho de un animal doméstico que huye al campo y se hace montaraz, dicho de un animal salvaje no domesticado, dicho de una palabra que es la variedad silvestre de una especie con variedad cultivada, dicho de un marinero indolente y poco trabajador. Un americanismo que surge de la historia de los esclavos traídos a América en el siglo XV. Unos hombres que permitieron a otros luchar y soñar con la libertad, tal como los haitianos quienes fueron los primeros en expulsar la colonia francesa. Aún hoy es una palabra que conservamos como memoria de las luchas libertarias y de los palenques. Palenques como el de San Basilio, en el que una comunidad unida defiende sus herencias de la diáspora africana en América. Además de estas palabras, criollo, juana, cimarron, aún hoy usamos palabras día a día que en algún momento significaron otra cosa. Palabras de todos los días. Patacón, seguramente lo primero que se viene a tu cabeza es nuestro rico manjar frito. Pero en la época de la colonia, antes de que en 1810 se instaurara el peso como unidad monetaria nacional, circulaba el patacón, una moneda de escaso valor. Esta palabra surgió en el árabe, pasó al italiano como patacó y se instauró en el español como patacón o tostón. Y seguramente por su forma y color se mantuvo para nuestro rico manjar de plátano verde machacado y frito. Una de las anécdotas que registra el uso de esta moneda en Cúcuta, Colombia, cuenta que los predios donados por Juan Arrangel de Cuella, usados para la fundación de la ciudad, costaban 50 patacones. Patacón, diccionario de colombianismos. Trozo de plátano verde machacado y frito. Patacón en la Real Academia de la Lengua Española. Moneda de plata de peso de una onza. Papeluchos. Tal vez lo primero en lo que piensas es de su relación despectiva con algún texto o papel. Sin embargo, en la Independencia eran publicaciones de tono burlón contra gobernantes y políticos que salían los domingos y se dedicaban a ofender a estos personajes. Ahora lo usamos para hablar de algún texto que no tiene valor o se quiere menospreciar. Ejemplo de ello sucede con Clarita de la vorágine de José Eustacio Rivera. En tiempos independentistas, panfletos de publicación semanal cuyo contenido en su mayoría era político, satírico y de tono burlón. Diccionario de colombianismos. Despectivo. Papel o escrito despreciable. Chispero. ¿Te han dejado viendo un chispero? Bueno, esta palabra tiene una historia interesante. Seguramente la usas relacionada con su forma más abstracta, relacionada con la frustración. Sin embargo, en la época de la Independencia era usada para nombrar a José María Carbonell, el chispero de la Revolución, quien tuvo una gran incidencia en los movimientos populares para llamar a Cabildo Abierto el 20 de julio de 1810. Estas palabras son algunas de las que podemos asociar con la independencia y la identidad nacional. Nuestra lengua tiene historia y es fascinante ver los cambios y las implicaciones que tienen en la identidad nacional. En el segmento musical tenemos agrupaciones que optan por fusionar ritmos mundialmente conocidos con sus ritmos nativos y las lenguas maternas. Pensando en la pérdida de su lengua materna, estas agrupaciones musicales usan el rock, el hip hop, el metal o el reggae para hablar y, en algunos casos, rescatar las tradiciones antiguas de sus territorios. El hip hop, que ha trascendido regiones, banderas e idiomas, presta sus ritmos a Linaje Originarios, una agrupación indígena conformada por Joan Sebastián y Adrián Tascón, donde por medio de bits modernos relatan las vivencias de su cultura y sus tradiciones milenarias. Les dejamos con la canción Hijos indígenas, traída directamente desde el resguardo en Vera Marcelino Tascón, ubicado en Valparaíso, Antioquia. ¡Gracias! 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 Desde hace ya un par de décadas, el metal ha transgredido sus límites y ha incorporado sonidos más melódicos, nuevos instrumentos e incluso se ha animado a explorar otros géneros como el hip hop. Alien Weapon Rai es un joven trío de grup metal de Nueva Zelanda, que canta sus letras en terreo, el lenguaje de los pueblos maori del país. Además, incorpora ritmos similares a los de la haka, el baire guerrero de los maoríes. Tenemos para ustedes Ru-Ana-Te-Wen-Wa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!